Y aquí de nuevo a nuestro misterioso personaje, del cual ya sabemos que intentó resolver el último teorema de Fermat. Vamos a ver lo que nos dice. Fui, soy, seré un personaje matemático. Llevo en la mano una página del libro que me fascinó en la infancia. En cierto modo, mi vida fue como una partida de ajedrez. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Dejarás que te guíe a través de su geometría? ¿Se supone la geometría del ajedrez? Bueno, parece razonable decirle que sí, así que vamos a continuar con la geometría del ajedrez. Aquí comienza mi partida. Conduzco las piezas blancas y también soy una pieza blanca. Bueno, no sabemos qué pieza puede ser, entonces vamos a meternos en la posición, en el ajedrez lo llamamos así. Vamos a ver lo que está ocurriendo en esa situación tan aparentemente caótica. Lo primero que solemos hacer los ajedrecistas con las posiciones que nos acaban de presentar es contar el material. Esto nos sirve de guía. Ahora, en estos momentos, si cuentas, las blancas tienen 5 peones, las negras 5 peones. Si continuaras con las demás piezas verías que en realidad a las blancas les falta un alfil. Por ejemplo, este alfil, pues las blancas no lo tienen, entonces de ahí podemos averiguar que el blanco tiene una pieza de desventaja. Esto podría ser importante, pero en ajedrez lo que es clave es hacer hackemat al rey contrario y en esta posición es el rey negro el que parece que puede estar en problemas puesto que apenas cuenta con defensores. Tiene el peón delante, pero no cuenta con ninguna pieza grande de valor que esté proporcionando defensa. Entonces las blancas pueden tener en este sector unas buenas posibilidades de ataque. Bueno, aquí hay que recordar algo importante. Prima en Dyson el físico ya nos lo comentaba con anterioridad. En ajedrez, mucho más importante que el material es la interrelación de las piezas. Aquí, si el blanco consigue interrelacionar la dama con la torre, con el caballo y acercarnos al rey contrario, entonces podrás estar en un golpe definitivo. Por lo tanto, podemos decir que para jugar bien al ajedrez es muy importante ser, como ya decíamos antes, como un dragón. Poder ver las cosas desde arriba, como lo estamos haciendo aquí en este momento, y tratar de averiguar las diferentes relaciones entre las piezas. ¿De acuerdo? Amplias relaciones de movilidad, etcétera, entre las piezas. En este momento las blancas avanzaron su peón, G, con lo cual amenazaron jaque mate con la dama. Si el blanco desplaza su dama y captura el peón de H7, se producirá jaque mate. El rey contrario no tendrá escape y no puede capturar la dama, puesto que estaría defendida por el peón blanco. Se produce ahora un cambio de peones, aquí y aquí, el negro cambia, el blanco retoma, y la torre negra es la que pasa a defender en este momento el peón marcado en amarillo, que sería donde se intentaría producir el jaque mate, y también defiende el caballo en D7. Una torre multifuncional que opera muy bien defensivamente. Entonces, ¿las blancas qué hacen? Dicen, si la torre negra es la que está evitando que baja que mate, voy a intentar eliminarla. Cuento para entrar en esa casilla, para irrumpir por la vertical con el apoyo de mi peón. Y torre P7 es la jugada de la torre blanca. Se vuelve a amenazar el mate, las negras eliminan la torre, el blanco retoma, y en este momento, puesto que no hay ningún defensor cercano, el caballo negro está amenazado directamente por la dama. Es una amenaza importante, aunque las negras han conseguido salvar el jaque mate, que es la amenaza más importante de todas en una partida de ajedrez. Las negras defienden su caballo, y las blancas tratan de continuar su ofensiva, ofensiva directa contra el rey negro, que está ahí arrinconado, un poco asustado, intentando entrar con la torre a través de la columna G. Porque en ajedrez decimos que una columna está abierta cuando no hay ningún peón en ella. No hay ningún peón bloqueándola. Si la torre blanca consigue entrar en la casilla G8, entonces el rey negro estaría a punto de recibir jaque mate. Digo a punto, puesto que esa casilla todavía está vigilada por la torre negra. Si no, subir la torre sería un jaque mate. Por ejemplo, las blancas pueden intentar producir ese jaque mate de forma muy directa, capturando el caballo, y si la torre abandona la cobertura de la casilla amarilla, entonces la torre sube, jaque mate. Muy bien. Algo frecuente en ajedrez y en realidad, en la vida real también, es tener muy en cuenta lo que nosotros queremos hacer, pero a veces tendemos a olvidar lo que el otro u otros quieren hacer. Cada uno tiene sus ideas sobre una situación. Yo quiero hacer esto, ¿de acuerdo? Pero otras personas quieren actuar de una forma diferente. En el ajedrez hay que medir muy bien lo que uno quiere hacer y cotejarlo con lo que el otro quiere hacer para alcanzar una especie de equilibrio que nos favorezca. ¿De acuerdo? Para obtener una ventaja, iniciar un ataque... Bueno, intentar hacer jaque mate al final, pero hay que medir muy bien lo que quiere hacer el otro. Entonces aquí parece que lo estamos haciendo todo muy bien, pero, cuidado, la jugada parece muy fuerte, pero las negras tienen un alfil ahí lejano que realmente nos está amenazando a la torre. Entonces, en esta situación tan emocionante, nuestro misterioso personaje propone dejarlo aquí, entonces damos por concluida la primera parte.